Buenos días. Vamos a dar a comienzo a este acto y, en primer lugar, como director del Centro Documental de la Memoria Histórica, les doy la bienvenida a este acto de entrega y depósito del Fondo Documental Biblioteca y Objetos Museográficos de Marcelino Camacho y Josefina Sampero. Asimismo, quiero agradecer la presencia de la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, del ministro de Cultura y Deporte, de la delegada del Gobierno en Castilla y de León y de la subdelegada del Gobierno en Salamanca, así como al secretario general de Comisiones Obreras por haber hecho un hueco en su apretada agenda y estar hoy aquí con nosotros. Por otro lado, como no podría ser de otra forma, mi más sincero agradecimiento a la familia de Marcelino Camacho por haber elegido este centro para depositar y poner a disposición de los ciudadanos este relevante delegado. Uno de los cometidos del Centro Documental de la Memoria Histórica es la recuperación y conservación de los fondos documentales, testimonios orales y de cualquier otro medio relativos al periodo histórico comprendido entre 1936 y 1978, para su puesta a disposición de los interesados, los investigadores y los ciudadanos en general, mediante actividades museísticas, pedagógicas y cuantas sean necesarias para proporcionar el conocimiento de nuestra historia reciente. Como resultado de esta tarea, en el año 2017, el Ministerio inició los primeros contactos con la familia Camacho-Samper para la adquisición de los fondos y la tramitación de un contrato de comodato, comodato que finalmente fue firmado el 21 de enero de 2019. El ingreso de los fondos en este centro se ha llevado a cabo en diferentes lotes y culmina hoy con este acto de entrega y recepción de la documentación pendiente del archivo, así como de la biblioteca y otros materiales de carácter fotográfico y audiovisual, fondos que complementarán los que hasta este momento se custodian en el centro. A continuación, toma la palabra doña Genia Camacho, en representación de la familia. Bueno, gracias por la presentación, Manuel, y gracias a todos por vuestra presencia. Estamos emocionados de la acogida que estáis dando al legado de mi padre. Para nosotros es una cosa buscada, una cosa meditada y de la que no teníamos duda. El archivo debía estar en un archivo público. En ese sentido, en el segundo semestre más o menos de 2018 nos pusimos en contacto con el ministerio y la verdad es que desde el primer momento la sintonía fue fantástica. La acogida fue fantástica y nos pusimos a trabajar, como ha contado Manuel, nos pusimos a trabajar con un periodo que culminó en realidad en octubre pasado con la entrega de lo último que entregábamos, que fueron la biblioteca y los objetos. Estábamos totalmente convencidos de que había que hacerlo así y, aunque he de decir, he de confesaros, mis emociones de ver sacar esas cosas de casa, de pensar que, en fin, que eso formaba parte de nuestro paisaje, lo habían tocado ellos, todo eso. Y recuerdo que mi hijo me decía, uno de mis hijos, me decía pero es que es donde mejor va a estar, irás todas las veces que quieras. De modo que quiero deciros que estamos orgullosos de que estén aquí, de que se trabaje con ellos los buenos profesionales que hay aquí. Y, bueno, este trabajo ha sido llevado más o menos como teníamos programado, nos ha pillado también por medio de la pandemia que nos ha hecho alterar algunas cosas y todavía nos quedan unas cuantas cosas que hacer. Nos quedan porque el objetivo para nosotros fue siempre, lógicamente, la conservación, pero, sobre todo, que llegase a todos los españoles. La idea es que eso que mi padre hizo, pues, debía acabar en las personas para las que él vivió, prácticamente, porque su dedicación fue, pues, casi desde la cuna hasta el final, ininterrumpidamente, ¿no? De modo que pensamos también que había que llegar, que llegaremos en el primer semestre, a final del primer semestre, a ponerlo en pares y a disposición de todo el mundo y después iniciaremos otras tareas de difusión. El legado de mi padre es un legado muy amplio. Él nació en el 18 y murió en 2010, ¿no? Y, entonces, atraviesa un montón de épocas muy importantes y, lamentablemente, no suficientemente difundidas entre la población en general. Y es de la máxima importancia que la gente conozca todo esto. Se pueden volver a producir sucesos para los que tenemos que estar en guardia. Y hay que aprender de la lucha que consigue superar las situaciones, que consigue buscar fórmulas diferentes para hacer frente, incluso en condiciones de fascismo. Eso yo creo que nos lo enseña todo el legado que veréis está trufado, no me extiendo, está trufado del principio al fin de las diferentes épocas por las que hemos atravesado. Y, bueno, pues, entre ellas está el periodo de la cárcel, que lo voy a citar muy brevemente, que es una escuela también. La cárcel es también una escuela de lucha. Es una escuela de lucha y es una escuela de formar nuevos dirigentes también. La cárcel se plantea eso y, naturalmente, en la cárcel están por luchar. Se produce a través, se ve a través de todo el legado, esa doble medida, represión, lucha. De modo que el periodo, yo lo terminaría diciendo que, todo ese periodo, hasta la dictadura, mi padre volvió otra vez en el 76 a la cárcel. En esa ocasión no tenían una acusación sindical, sino alterar las formas de gobierno. No se llegó a procesar en el 76, pero estuvo dos meses y medio. Bien, pues, en ese periodo de la cárcel que os decía, se pone también, empieza a salir a la luz pública la existencia de presos políticos. Y esa tarea, la existencia de presos políticos, la necesidad de mejor de sus condiciones y la necesidad de la amnistía, está llevada a cabo fundamentalmente por las mujeres de presos, entre ellos mi madre. Eso les ocasiona también represión, detenciones, etcétera. Bueno, solo quería daros unas pinceladas. Hay muchas personas que van a estar aquí y quiero agradeceros, de verdad, muy sinceramente, el calor con el que estáis acogiendo el legado nuestro, el legado de mi padre que ya es de todos, en este momento ya es de todos. Gracias. Muchas gracias, Genia, por tus emotivas palabras. Seguidamente, se procederá a realizar la entrega de los cuadernos de la cárcel como símbolo de legado. Un legado que consta de unos diez metros lineales de documentos, una biblioteca de cerca de dos mil quinientas publicaciones, así como material diverso, fotográfico, audiovisual y objetos de museo. Estos fondos servirán para profundizar en el estudio de la figura de Marcelino Camacho y de Josefina Samper, en la vida y organización de los presos en las cárceles franquistas, así como en la historia más reciente del sindicalismo y del movimiento obrero en España. Para ello, solicito la presencia de don Marcel Camacho y del ministro de Cultura y Deporte, que recepcionará este legado. Gracias. 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 Muchas gracias, Genia, Marcel y ministro. A continuación, tiene la palabra el secretario general de Comisiones Obreras, don Unai Sordo. Buenos días a todas y a todos. Vicepresidenta segunda del Gobierno, ministro de Cultura, delegada de Gobierno, representación del conjunto de las autoridades aquí presentes, Marcel y Genia, familiares allegados de Marcelino Camacho. Creo que si una frase puede sintetizar el legado de una persona como Marcelino es aquella del dramaturgo alemán Bertolt Brecht, que en su día escribía lo de hay hombres que luchan un día, añadiría, y mujeres. Y son buenos, hay los que luchan muchos años y son mejores y hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Es indiscutible que la figura de Marcelino Camacho es una de esas figuras imprescindibles. Y es una figura imprescindible que, en nuestra opinión, desborda claramente los contornos de unas siglas o de un sindicato. Marcelino Camacho es patrimonio de este país y es patrimonio de la democracia de este país. Y es patrimonio de este país y de la democracia de España fundamentalmente porque es uno de los más cualificados representantes de la tradición política y sindical democrática que más luchó contra la dictadura y que, junto con otras tradiciones políticas y sindicales, fueron claves en la consecución colectiva de los derechos democráticos y sociales de los que goza o de los que tiene España. Es una figura que trasciende unas siglas porque hubo una clase trabajadora que, en un momento concreto de la historia de nuestro país, jugó un papel determinante para que España sea una democracia, para que España confrontase con aquella dictadura. En nuestro país se ha hecho una lectura, yo creo que demasiado simple y demasiado amable, de cómo se produjo la transición política en nuestro país. Y yo creo que la transición política en España es una historia de éxito, pero creo que es una historia de éxito que conviene contar en todas sus dimensiones y en todas sus facetas. El franquismo o franco murió en la cama, pero el franquismo murió en las calles, porque hubo una parte, la más concienciada de la sociedad española y de la clase trabajadora de este país, que emprendió una batalla por las libertades, que sufrió penas de cárcel, de persecución, de torturas y de muertes, y que, entre otras muchas figuras, desde luego, una de las más relevantes es la de Marcelino Camacho. Pero, además, hubo un movimiento sindical y hubo una serie de movimientos políticos que fueron capaces de hacer una determinada lectura de esa transición, hacer una lectura con altura de miras, con visión estratégica de país, de saber qué es lo que convenía en aquel momento para facilitar el acceso a un sistema democrático equiparable a los de otros países de nuestro entorno, con sus pros y sus contras, con sus blancos y sus negros. Y esa batalla, esa lucha, ese proceso histórico, no fue solo un proceso de élites, ni políticas, ni de ningún tipo. Fue un proceso protagonizado también por las bases más concienciadas de la sociedad española y, particularmente, de los incipientes movimientos organizados sindicalmente a través de las clandestinas comisiones obreras. Y creo que hay que contar la historia en todas sus extensiones y en toda su dimensión. Y Marcelino Camacho, evidentemente, fue luego también una figura clave para entender la modernización o el avance del sindicalismo de nuevo tipo en aquel tránsito tan profundo de una dictadura a una democracia. Y desde ese punto de vista es evidente, es patrimonio indiscutible, es una figura clave en la historia de las comisiones obreras, pero concluyo como empecé, en nuestra opinión, Marcelino Camacho es patrimonio de este país, es patrimonio de España, porque la clase trabajadora española es patrimonio de nuestro país, de sus mejores tradiciones democráticas y de sus mejores tradiciones por la libertad de todas y de todos. Nada más y muchas gracias. Gracias, secretario general. Seguidamente intervendrá el ministro de Cultura y Deporte, don Miquel Octavi Iceta Illorenz. Muchas gracias, bienvenidos, bienvenidos, Marcelino y Enia. Queríamos un acto sencillo, pero un acto sencillo no tiene por qué ser un acto irrelevante, pequeño, anecdótico, no. Un acto sencillo, pero cargado de emoción, cargado de gratitud y cargado de memoria. Gratitud a la familia. Lo decía Ienia, se desprenden de objetos que son su vida, la vida de sus padres. Yo solo he rozado por unos segundos unos cuadernos y me ha recorrido un estremecimiento. No siempre uno toca la historia. Y realmente Marcelino y Josefina son parte de la historia de España. Me viene en estos momentos a la memoria una frase de Salvador Allende en un momento trágico que decía la historia la hacen los pueblos. Y es verdad que los que estudiamos ya hace muchos años nos acostumbraron a una historia que era la lista de los reyes. De los reyes que en cada momento ejercían el poder en sus países. Y no es cierto. La historia la hacen los pueblos, la hace la gente, la hacen los movimientos. Y si bien finalmente no fue juzgado por alterar la forma de gobierno, consiguió hacerlo. Y eso quizá en aquel momento desde luego no era legal, pero era legítimo, era obligado. Y lo consiguieron. Ellos junto a muchos otros, organizados en sindicatos y en partidos. En las comisiones obreras y en el Partido Comunista de España. Y yo creo que conviene conocer esa historia. Que es verdad que hoy ya forma parte de la historia de todos. También de los que no fuimos miembros ni de comisiones ni del PC. Pero yo creo que esa es la grandeza de este centro. Reunir todas esas historias, todos esos recuerdos, todos esos compromisos. Y por lo tanto, sin el legado que nos hacéis, este centro estaría incompleto. Le faltaría una de esas dimensiones que el secretario general de Comisiones Obreras nos recordaba. La dimensión de una dictadura, que es verdad, acabó en un proceso de transición, convulso, en el que se unieron muchas cosas, probablemente la debilidad de un régimen, pero también la fortaleza de una pujante oposición, en la que había muchos. Quizá no tantos como se hubiese querido, pero en cada momento, y en esto el sindicalismo siempre nos lo recuerda, hay que tener muy en cuenta la correlación de fuerzas. La vieja dama que dice José Luis López Buya, a quien tanto quiero también. Y por lo tanto, hoy rendimos un homenaje, pero nos hacemos testigos, herederos de una historia. De una historia que ya es de todos, que ya no es de una parte, porque afortunadamente los que arriesgándolo todo dieron la batalla y la ganaron son los que nos han legado un periodo de libertades y de democracia que debemos afianzar y engrandecer y defender, incluso si cabe, en momentos en que parece ponerse en duda. A mí solo me toca, como ministro de Cultura y definitiva responsable último de este centro, agradeceros esta generosidad de desprenderos de recuerdos de una vida complicada. Me encanta la foto que se ha elegido, porque todos sabemos que en la vida de Martelino y de Josefina hubo momentos durísimos, seguro que también tragos muy amargos, pero también hubo la sonrisa y esa mirada, que nos demuestran que al final prevalecen los buenos sentimientos, las buenas acciones y el compromiso político y sindical. En estos momentos que estamos trabajando por temas muy concretos, pues recordemos la mejor tradición sindical. Me lo decía un viejo sindicalista, dice, el mejor sindicalista no es el que más reivindica, sino el que más obtiene, porque su obligación es obtener avances. Y probablemente por ello en el sindicalismo encontramos los mejores negociadores, porque calculan bien la correlación de fuerzas, porque privilegian el avance al destello de las cámaras, con perdón, que en algún momento todos buscamos. Y lo que consiguieron queda, no solo en el beneficio de los que les conocieron, sino de todos los demás y todos los que hemos venido después. Y por lo tanto, me decía la vicepresidenta mientras entrábamos, hoy lloramos fijo. Sí, pero hay muchas maneras de llorar. Y hay una muy bonita, que es llorar desde la alegría y desde saber que estamos cumpliendo con un deber de memoria. Honor a Marcelino y a Josefina. Que es verdad, que muchas veces el papel de las mujeres ha quedado oscurecido, pero en la resistencia todos saben que sin esas mujeres que aguantaban, que estaban detrás, al lado, delante, donde hiciera falta, la resistencia no hubiera vencido. Y por lo tanto, así como hay teóricas del feminismo que nos han dado tanto, pero hubo prácticas del feminismo, del compromiso concreto. Y esa era Josefina. Y yo creo que merece la pena también que junto a Marcelino la recordemos hoy. Gracias de nuevo a la familia, a todos los que hoy nos habéis querido acompañar en este acto simbólico, pero realmente cargado de esperanza. Yo así lo veo, así lo vivo y así lo comparto con todos. Muchas gracias. Gracias. Gracias, ministro. Para finalizar, clausurará este acto la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, doña Yolanda Díaz Pérez. Buenos días, querido ministro, querido Miquel Iceta. Permítanme decirles que hoy me ha hecho un regalo el ministro, al que además aprecio y respeto personalmente. Me ha hecho un regalo porque para mí es importante estar aquí. Es verdad que me hubiera gustado que quizás aquí los Avelleña y Marcel le encantaría estar a mi padre. De alguna manera, Marcelino, con lo que representa, y él se da en la mano. Por tanto, hoy en política no siempre se hacen cosas bonitas y el ministro me ha regalado la posibilidad de estar en un acto que, como me gustan las cosas, es humilde, pero es muy grande. Es la historia de nuestro país. Por tanto, gracias, Miquel, por permitirme acompañaros, querido Marcel y querida Yeña, querida delegada de Gobierno y querido secretario general de las Comisiones Obreras. Si me permiten, antes de expresarme, me siento muy orgullosa de mi país, de la historia, de lo que hace el Gobierno de España. Hoy lo que hace el legado de la familia Camacho y del ministerio es muy grande para nuestro país. No todos los gobiernos hacen lo mismo. Y este camina, avanza y lo hace, además, en la defensa y el ensanchamiento de la democracia. Parece una obviedad, pero no lo es. Muchos días, hoy que hace dos años, me lo recordaba el secretario general de Comisiones Obreras, ni me acordaba, hoy hace dos años que tomé posesión como ministra del Gobierno de España, presidido por Pedro Sánchez. En aquella intervención cité a mi padre, pero pensaba en muchos hombres y mujeres que no podía citar. Uno de ellos era Marcelino Camacho. Por mi edad, no todo el mundo tuvo la suerte. Yo sí, como saben ellos, lo conocí. Yo sí tuve la suerte de poder hablar y aprender de Marcelino Camacho. Creo, lo digo siempre, que soy en parte lo que soy gracias a ellos dos. Todos ellos, su historia en parte me explica a mí. Me han enseñado no solo a defender los derechos humanos, me han enseñado también una forma de estar en la vida, a ser buena persona. Marcelino y Josefina eran muchas cosas. Nunca perdieron la sonrisa, a pesar de la cárcel, del sufrimiento, de la pobreza, del dolor. Nunca perdieron la sonrisa, nunca actuaron con odio, nunca actuaron desde la venganza. Muchas veces, en estos días que se ha hablado tanto y se ha citado tanto a Marcelino por un debate en torno a la ley de la memoria democrática y la ley de la amnistía, sin desvelar la conversación que tuve con él, pensaba qué pena que Marcelino no esté vivo para decirnos él lo que piensa, lo que pensaba en sus últimos momentos de la ley de la amnistía. Muchos días, cuando voy a sesiones de control y a veces escucho cosas durísimas y actitudes en política muy difíciles, Miquel lo sabe y Unai también lo sabe, me dicen cómo puedes mantener la calma. Pues mantengo la calma porque pienso en personas como Marcelino y como Josefina. ¿Qué harían ellos? Y seguramente ellos lo que harían sería mantener la firmeza, no entrar en las provocaciones, no perder la perspectiva de un país que camina y, como he dicho, nunca perder la sonrisa. Tengo la suerte de formar parte de esa casa, de esa cultura. Creo que, como ha dicho Unai y el ministro, no son de nadie, son de todos y de todas. Todas y todos somos lo mismo, más allá de, a veces, los huecos o los espacios en los que nos toque trabajar. Por tanto, como he empezado y también dando las gracias al director, a Manuel, desde luego estoy muy feliz por estar hoy aquí y casi es un pequeño regalo que me han hecho tras dos años de tomar posesión que hoy justamente este acto se celebre en Salamanca. Si es verdad, como afirmaba el poeta Octavio Paz, que la poesía es la memoria de la vida y los archivos son su lengua, nos encontramos hoy ante un monumento lingüístico también vital, el legado de Marcelino Camacho y de Josefina Samper. Un legado que es a la vez el retrato de un país y de la larga travesía del sindicalismo español en las ominosas décadas de la dictadura. Como he dicho, les quiero agradecer en primer lugar a la familia de Marcelino y Josefina, querida Yeña, querida Marcel, vuestra generosidad. Yeña nos lo decía. Y vuestra determinación al poner en manos de lo común, hago un paréntesis, mi padre también ha donado todo, en fin, su pequeño patrimonio, su pequeño tesoro, pues a una fundación, en este caso una galega, que es la Fundación 10 de Marzo, también forma parte de una cultura y de una forma de entender nuestro país. Pues decía que poner en manos de lo común algo que es mucho más que un patrimonio familiar. Nos estáis dando la clave para leernos a nosotras y a nosotros mismos, porque la memoria de vuestro padre y de vuestra madre es, sin duda, un texto tan grande como el siglo. Un texto complejo y necesario, un texto autógrafo, a cuatro manos, del que se desprende una ética del compromiso y de lo colectivo que resulta valiosísima todavía hoy en tiempos más líquidos e individualistas de los que nuestros padres y nuestras madres conocieron y que con determinación y esperanza contribuyeron a transformar. Como sabéis, acostumbro a citar siempre unas palabras de la escritora catalana Montserrat Roig. Ella decía que la democracia no se aprende en el Parlamento, la democracia se aprende en casa. Ser demócrata no es una actitud, es una actitud no política, sino una actitud ante la vida. Y creo que esto es lo más importante. Estoy convencida de que esas palabras representan exactamente las lecciones imperecederas que recibisteis de Marcelino y de Josefina, y son a la vez la prueba de que nuestra democracia fue ganada gracias al pulso que tantos hombres y tantas mujeres como nuestros padres, como nuestras madres, libraron con la dictadura franquista, permitiendo con una dignidad a prueba de presidios, campos de concentración y exilios, recuperar nuestros derechos, las libertades civiles y sindicales que son para todos y para todas. En las fábricas y en las calles, en huelgas y protestas, sufriendo represión, cárcel y procesos judiciales, con una vocación de servicio a la sociedad que no esperó retornos ni prebendas y que demuestra, con el depósito de este legado, no tener fecha de caducidad. Hoy más que nunca, en medio de una crisis global como la que ha provocado la pandemia de la COVID-19, las lecciones de la justicia social, de igualdad y de defensa de las personas trabajadoras que caracterizan el legado de Marcelino y Josefina Samper, regresan con una fortaleza y una salud a prueba de autoritarismos y de interpretaciones sesgadas. Es más, este legado muestra la fuerza del sindicalismo. No voy a parar de reivindicar el sindicalismo en nuestro país y en el mundo. Hablar de sindicalismo es hablar de democracia. Esa fuerza del sindicalismo encarnada en ese caballo de Troya, en el seno de la dictadura, que fue la creación de las comisiones obreras y el papel que las organizaciones sindicales siguen llamadas a desempeñar en el seno del diálogo social y en la constitución de una sociedad más justa e igualitaria, tal y como reconoce nuestro propio texto constitucional. Lo voy a volver a decir. Forman parte de la voluntad constituyente en su artículo 7. Lo digo por ser obvio, pero porque parece que hay una parte de la política española que no recuerda que esto está en el frontispicio de la voluntad del constituyente español. Quiso que el diálogo social y los agentes sociales se encontraran nada más y nada menos que en el artículo 7 de nuestra constitución española. Este legado de Marcelino y Josefina también nos demuestra otra cosa, que no hay quien secuestre la libertad y su significado profundo. En estos días, si Marcelino y Josefina vivieran, nos explicarían bien ellos el valor de la libertad, el valor de la democracia. Ellos sí querían libertad y democracia. Ellos sí sabían que eran palabras demasiado grandes, con las que nunca debemos de frivolizar. Acudir a estas cartas, a estos textos, notas, apuntes, muchos de ellos escritos desde el presidio y el aislamiento, nos confirma que nadie puede arrebatar la idea de la libertad. Y muchos, mucho menos, a tantos y tantos y tantas sindicalistas que entregaron en el pasado su vida, pero recordemos, ¿verdad, querido Unai?, que hay cientos y cientos de sindicalistas hoy en el mundo que están perdiendo sus vidas por defender los derechos de los trabajadores y las trabajadoras en muchas partes del planeta. Aunque no se cuente, esto hoy está pasando. Acabo ya. Afirmaba el historiador francés Marc Bloch que los documentos, querido Manuel, y la información son como un testigo. Hablan solo si se les interroga. Este archivo inicia hoy por ello una nueva vida, de la mano del personal técnico y científico nada más y nada menos, querido Miquel, que del Ministerio de Cultura. Se somete, por tanto, al escrutinio, a las preguntas, a los análisis y a la mirada, no solo de investigadores e investigadoras, sino de una sociedad que en su conjunto encontrará en este archivo, estoy segura, las claves necesarias para seguir leyendo y comprendiendo mejor nuestra historia y nuestro presente. Termino ya. A veces bromeo con mi equipo de las cosas que aprendí en mi casa. Por eso me hubiera gustado que estuviera aquí mi padre. Y aunque tengo la misma edad que un año menos, un hay que yo, en mi casa, de pequeña, correteaba con muchos niños y niñas, hijos del partido, con esas madres que nos cuidaban y que nos hacían diferentes y cantábamos, no lo voy a cantar, Marcelino, Marcelino, cómo van las elecciones, van ganando, van ganando los chicos de comisiones. Forma parte de nuestra historia, de mi historia, de mi casa, creo que de un país que es mucho mejor. Disfruten del archivo, que la suerte que tenemos es que está en manos del Ministerio de Cultura, que ahora sí los investigadores y las investigadoras podrán reconstruir, releer una parte de la historia de nuestro país. Y recuerden que este Gobierno siempre mira hacia adelante, ensanchando la democracia y, desde luego, luchando por una única realidad, que es hacernos mucho mejores. Muchas gracias. Muchas gracias, vicepresidenta, y también a los asistentes. Damos por finalizado este acto, pero no sin antes hacernos la correspondiente foto de grupo, por lo que solicito a las autoridades y a los familiares que pasen detrás de la mesa. Gracias.